No mames, huelo. ¡Huuuuh! ¡Me muero chico, salado! ¡Hurlo, diablo! Díganos ustedes, hay que decir nosotros. Eh… Si me muero es porque… Se tatúa OneCoin, se tatúa OneCoin. ¡Me voy a tatuar OneCoin! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le aplasté! ¡Le aplasté! ¡Le aplasté, tío! El protagonista nunca muere, miren. ¡Me voy a tatuar! ¡Pero se lo aplasté! ¡Qué mierda! ¡Ay! ¡Me voy a tatuar!